Ciudadanos no respetan los señalamientos viales para el cruce de calles. Esta situación pone en peligro a los mismos y de acuerdo a los propios conductores les afecta, ya que no existe una educación vial. Sí nos afecta porque de repente uno no alcanza tiempo de poder frenar o algo, no está desprevenido o algo, más que nada, sí, de cruzar las esquinas más que nada. Sin embargo, los peatones mencionan que en algunas ocasiones los automovilistas no respetan dichos señalamientos. Eso sí, se estacionan, por ejemplo, a veces pasan lo que hace de los señalamientos y ya, pues en realidad no respetan. Lo que pone en peligro a los mismos, ya que podrían ocurrir accidentes. En realidad es cierto porque hay veces ellos dan la vuelta nada más y hay veces uno tiene que correr para que no la atropellen. De esta manera, la falta de cultura para respetar los semáforos peatonales pone en riesgo a los ciudadanos que a diario transitan por las calles de Mérida, ya que en muchas ocasiones estos no esperan el momento indicado para cruzar la calle, lo que puede traer graves consecuencias.